Ahora, esta situación la tienen que corregir ambas empresas, porque pareciera ser que hemos acostumbrado a los televidentes a realzar tanto el morbo que si una empresa se corrige y la otra no lo hace, después van a decir que la otra tiene más rating porque tiene más muertos. Aquí entre más sangre, más muertos, más violación y más basura, más rating. Porque hemos acostumbrado a la teleaudiencia a resaltar ese morbo tan indeseado en el ser humano. Es lamentable, es lamentable. ¿Puede por ahí salir alguien que dice, bueno, Juan Carlos ahora no quiere que se diga la verdad? No, el que quiera ver basura, morbo, amarillismo, hay medios de comunicación especializados en eso. Sintonice otro programa en ese mismo medio de comunicación que se dedica a hechicería, a brujería, a diferentes cosas. Y la gente entonces ya quiere ver ese morbo, ese amarillismo, lo sintoniza. Pero las noticias, oíganme, los noticieros son para dar noticias negativas, positivas, pero no esta basura. Y yo les garantizo que los mismos miembros de la junta directiva de estas organizaciones ni siquiera ven los noticieros nuestros. Ellos ven cable, ellos ven CNN o ven los noticieros de los network donde no hay esta porquería, donde no hay esta basura. Yo creo que la mejor, el mejor índice de saber si mi crítica es correcta o no es que estos directores, a quien los conozco yo a todos, les pregunten a sus esposas si ellas están de acuerdo con este amarillismo, con esta crónica roja dentro de los noticieros. Están convirtiendo a algunos periodistas, no en periodistas, en buitres. Hay sangre, hay muerte, ahí tiene que estar rondando el periodista como el buitre. Y esto no puede ser, señores. Miren, ¿saben por qué yo hice este comentario? Yo les voy a explicar cómo nació este comentario. Porque no es fácil pararse en un medio de comunicación donde yo me expongo, donde puedo pagar incluso un precio, y estoy dispuesto a pagarlo, hacer estas denuncias. Yo tengo un amigo venezolano que por cinco años quiso vivir en Panamá. Él salió de Venezuela casi al inicio cuando empezó Chávez su gobierno. Y él decía, a mí me gusta Panamá porque él viaja por diferentes lugares. Pero al ver tanta violencia en los noticieros, porque es que hace uno cuando va a un país extranjero. Ver las noticias es lo primero que yo hago cuando voy a otro país, para ver cómo está el país. Y el tipo decía, aquí hay muerte, aquí hay violación, aquí hay esto, aquí hay lo otro, como había en otro. Pero decía, acá hay más, porque fíjense en los noticieros cómo lo destacan. Y se fue a vivir a Bogotá. De ahí tuvo que salir, se fue a Guatemala. Y al final digo, me voy a arriesgar en Panamá. Y ¿saben lo que este señor dice? Que Panamá es el país más seguro de América Latina. Que tenía que vivir él para darse cuenta que lo que promocionan los noticieros no es así. Pasa en todos los países del mundo. Pero acá lo exaltan de tal manera que pareciera ser que todo Panamá es un desastre. Miren, de la familiaridad nace el menosprecio. Esta es una frase muy real. Acá nos están vendiendo tanto la violencia. Nuestros hijos se están levantando. Nuestros nietos se están levantando. Viendo tanta violencia que para ellos ya es natural. La primera vez que yo llego a San Salvador cuando estaban en plena guerra. Ustedes se acuerdan de esa cruenta guerra que hubo en Salvador. Sonaba una bomba. Yo me estremecía en el hotel y me decía el botón. No hombre, si esto es a medio kilómetro. Eso no pasa nada. O sea, ya estaban acostumbrados que les sonaba una bomba a medio kilómetro y no pasaba nada. Bueno, acá nos hemos acostumbrado de que una violación, pegarle a una mujer, matarse entre uno, es normal. Y estamos vendiendo esto. Por esto yo quiero terminar así, como empecé. ¿Algunos medios de comunicación aumentan la violencia en nuestro país? La respuesta es sí. ¿Algunos medios de comunicación aumentan la violencia en nuestro país? Gracias por ver el video.